Beatriz Gutiérrez despide a diputada de Morena por coquetearle a López Obrador. México. Geraldín Ponce, la diputada federal de Morena que representaba su estado nayarita en el Congreso, fue despedida el día de hoy por órdenes superiores de un miembro de la institución, bajo el argumento de mostrar una conducta inapropiada en base al estatus de buenos modales del partido. Esto tras coquetearle de forma descarada y sin pudor al presidente López Obrador en su reciente visita al estado y en anteriores ocasiones, por lo que definitivamente Geraldín no posee el perfil respetable que un político necesita para poder pertenecer a Morena. Aunque no se reveló quien dio la orden de despedirla, fuentes confiables aseguran que fue la primera dama, Beatriz Gutiérrez, quien ordenó la inmediata destitución de la diputada, luego de mostrar su descontento e incomodidad cuando Geraldín coqueteó de forma evidente con su marido. Antes que política, Beatriz es esposa y ama a su marido. La verdad es que todo México se percató de la forma tan descarada en que Ponce le tiró la onda al mandatario. No fue una alucinación de Gutiérrez. Tras revelarse en los medios las imágenes, todos se percataron de las intenciones de la joven, que es agarrar de su guardadí a Obrador. Sin embargo, lo que no toleró Beatriz fue que comenzaron a circular decenas de fotos de AMLO junto a Ponce. Lo que le molestó es que no fueran ni una ni dos, sino literalmente como 30 imágenes diferentes de su marido con la diputada en distintas fechas. Gutiérrez no le va a rogar a nadie y menos a su esposo, pero si puede evitar que la situación aumente de nivel, lo hará. Al final de cuentas es una mujer respetada y tiene dignidad, y ninguna jovencita con sed de poder va a tratar de destruir su matrimonio solo por triunfar en la política, reveló un testigo. Según varios medios, los directivos de Morena y Yucatán ya escogieron al sucesor de Geraldín como diputado, señalando que como toda trabajadora le dieron su carta de retiro y su liquidación, mencionando que la mujer no podrá demandar porque al firmar el contrato de Morena, se comprometía a seguir los lineamientos de buena conducta. El contrato de Morena, además de especificar las cuestiones laborales que los miembros desempeñarán, especifica también que deberán seguir al pie de la letra el código de conducta, el cual indica que deberán tener una reputación intachable ante la sociedad, y en caso de faltar al estatuto, los miembros podrán analizar despedir al político de inmediato. Beatriz consideró que coquetear con su marido no solo fue una falta de respeto para el partido, sino para ella como mujer y esposa, por lo que definitivamente no tolerará este tipo de conductas y por eso ordenó que Geraldín fuera despedida de inmediato. Ponce está triste, a su corta edad llegó a ser diputada federal y ahora está fuera del partido, sin embargo, se rumora que el PRI ya la está buscando ya que ellos sí tolerarán su conducta libertina, y no solo eso, quieren tener a una política tan hermosa y joven con esas mañas, ya que ahí sí tiene oportunidad de ligarse un político poderoso, aunque bueno, ya ni tan poderoso porque el PRI ya no es nada en esta época, relataron. Por su parte, AMLO intentó dar una declaración al respecto, pero Beatriz lo volteó a ver con una mirada de odio y eso fue suficiente para que el presidente se encogiera de hombros y solo mencionara que no tiene ninguna declaración que dar al respecto, mientras tomaba de la mano a Beatriz que no dejaba de verlo de forma intimidante, por Omar Ariel Cortés Fuente, el ruinaversal.